Música Tan linda es mi Costa Rica Que la Virgen de los Ángeles bajó Y cuando la vio tan bonita Al cielo jamás regresó Hola, hola, muy buenas noches Mis queridos amigos avicultores Súper feliz de estar acá compartiendo con ustedes en este video Pues les comento amigos, me he llevado una súper súper sorpresa El día de hoy, como ustedes sabrán Bueno, yo había echado esta gallinita jardinera No les hice video largo, sino uno cortito Y tenemos dos gallinitas sedosas echadas con huevos Entonces esta noche, porque ya es de noche Planeaba venir a hacer una ovoscopía A ella ya se la había hecho Y pensaba venir a hacerle otra ovoscopía más Para retirarle si había algún huevillo que estuviera malo Ya dejarle los últimos, digamos, lo que sí correspondía Y hacerle ovoscopía a las otras dos A una sí ya está en fecha de hacerle la ovoscopía A la otra todavía es muy temprano para hacérsela Pero quería ir revisando los huevitos a ver cómo estaba Pero miren que he llegado acá y me he llevado una súper sorpresa Me encontré primero esa cáscara Levanté la gallina y me llevé la sorpresa de que hay pollitos Entonces amigos, voy a tratar de grabarles el video Estoy alumbrando con un foco Entonces voy a ver cómo puedo acomodarme de la mejor manera Para poderles grabar a ustedes El sacar las cáscaras, el ver cuántos pollitos tenemos nacidos Si hay huevitos picados Si no hay huevitos picados Cuántos nos nacieron, etcétera Entonces acompáñenme en este hermoso proceso Y bueno, continuamos amigos Entonces sacamos por acá una cáscara Ahí como ven hay un hermoso bebecito Ay, vean qué cosita más hermosa Vamos a levantar a la gallinita Para que ustedes puedan ver Vean, vamos a retirar todas las cáscaras Por aquí tenemos otra cáscara más Ay, ya se me cayó Vamos a ver cómo grabamos amigos Porque ya está oscuro Y mi mamá me está alumbrando Y yo estoy con la cámara Y estoy metiendo mano Y bueno, entonces Estamos haciendo lo posible Para que ustedes compartan este proceso Junto a nosotros Por aquí otra cáscara Vamos poniéndolas aquí Ahora al final revisamos Vamos viendo huevitos De una vez a ver si hay picados por ahí Este no se ve picado Lo devolvemos Vamos a chequear este otro No se ve picado tampoco Vamos a ver Por aquí encontré una cáscara De un pollito que ya nació Este otro huevito no No está picado Por aquí hay media cáscara Este otro huevito tampoco está picado Entonces vamos a ver cuántos huevos siento Que quedan Ah bueno, acá atrás hay otra cáscara Como ustedes pueden ver Huevos, acá tengo tres Ajá Tres huevitos son los que faltan Por nacer Vamos a ver cuántos pollitos hay Ay, vean qué bellezas amigos Mañana en la mañana Prometo venir a grabarles Para mostrarles cada uno De estos bebés preciosos Bueno Vamos a dejar a la gallinita Hasta acá Mañana les voy a grabar de día Para poderles mostrar Y ver si nos han nacido más pollitos Y ya casi les enseño Las cáscaras Eh, donde han nacido Algunos Y bueno amigos El por qué es importante Marcar los huevos Bueno aquí voy yo de nuevo A enseñarles algo súper importante Marcamos los huevos Este como ven es una S Ahí apenas se ve en cámara La S significa sedoso Eh, vamos a ver cuál otro Disculpen un momentito Este otro también es una S Significa sedoso Quiere decir que nos han nacido Dos pollitos sedosos Este si no me equivoco Es una S Y por como veo el huevo Si es una S Este significa que es de copetes Es una gallinita mía Este Jardinerita Como ustedes llamarían Kikiriki Que ella se llama copetes Porque es copetona Y es buches Bueno es preciosa ella Entonces quiere decir Que nació uno de ella Por acá tenemos otra S Significa que es de sedoso Y por acá tenemos otra S Que significa que es sedoso Quiere decir que aproximadamente Nos han nacido Voy de nuevo Uno Dos Tres Cuatro Y cinco pollitos A esta gallina Se le echaron Once De los cuales Le hice ovoscopía Retiré tres Quedaban ocho De esos ocho Tenemos En base a estas cáscaras Nos indica que han nacido Cinco pollitos Entonces Por supuesto Ahí les mostré Que faltaban tres huevos Por nacer Entonces si Dios lo permite Mañana continuamos Con este video Mostrándole los pollitos Comentándoles Si nació algún otro pollito Más O si no O si no nació nada Entonces vamos a ver El día de mañana Continuamos Quédense hasta el final De este video Espero contar Con todo su apoyo Hola Muy buenos días Amigos avicultores Estoy aquí Mostrándoles Para que ustedes vean Que feillo Amaneció Y el clima Un poco lluvioso Pero bueno Aquí estamos Para continuar Con el video Amigos avicultores Acabo de revisar Los huevitos Solo este Se escucha Como si tuviera pollito Los otros dos Se oyen líquidos Entonces No van a nacer Por supuesto Vean que hermosa Es esta bella madre Vamos a quitarle Esta plumilla Vean que hermosa Que es esta gallinita Se llama Panchi Se las presento Por si no les había Comentado de ella Y vamos a ver Como amanecieron Sus pequeños retoños Miren que belleza Un pollito amarillo Esta precioso De patitas oscuras Y plumitas en las patas Quien sabe Posiblemente sea un sedocito Seguro va a ser blanco Porque bueno Mi mamá estuvo recolectando Huevitos De la sedosa Blanca Vamos a ver Vamos a ver Que más encontramos Por ahí No quiero sacarlos Mucho Pues como ustedes Han visto El día está muy feo Y no quiero que los pollitos Se vayan a enfriar Uy Ven esta cosita Que pequeñito Que es Me encantan Esos colores Y sus patitas Pequeñas Ay es una ternurita Ahí se fue Vamos a ver Por acá veo Otro blanquito Vean que bello Ay está preciosa Esta coronguera Vamos a bajarlo Para que se vaya Ya les he mostrado Tres Vean que lindo Tiene grisecito En la espaldita Llevamos tres Vamos a ver Que más Encontramos Por ahí Este No sé Si será el mismo Que mostré Hace un ratito No yo creo Que no Otro así Bien pequeñito Amigos Ustedes no me lo están Preguntando Pero son todos Suavecitos Todos tiernitos Están pero bellísimos Me tiene muy feliz Vamos a ver Si hay algo más Vamos a ver Bueno como ven Hay dos Ah bueno El último que falta De mostrar es este Si no me equivoco Vean que belleza Tal vez en cámara No se nota Pero el escopetón Está bellísimo Vean que colores Más bonitos Y patita corta Están pero son Preciosos Vamos a dejarlos Para que la gallinita Termine de calentar Ese huevito A ver si nos nace Y les estaré Ah bueno Por aquí quedó Una cascara Vamos a retirarla Les estaré mostrando Ya luego Cuando salgan Del nido Para que ustedes No se pierdan Estos primeros días Ay son tan hermosos Me encantan Realmente Y bueno amigos Vamos a darle Tiempito a ese huevito Que falta Primero Dios Y bueno mis amigos Avicultores Les cuento Le he quitado El nidito A la gallina Hemos corroborado Que nos han nacido Seis hermosos pollitos Ahí como ustedes Los pueden ver Se les ha puesto Alimentito Buena agüita Ya la gallinita Está echada Porque acá Está lloviendo Entonces Por supuesto Va a calentar A sus bellos bebés Yo quería Yo quería Mostrárselos Para que ustedes Los vieran Entonces Si gracias a Dios De 11 huevitos Que hemos echado Tenemos 6 bellos pollitos Entonces A chinearlos Bastante A que esa mamá Sea super carga Para que esos pollitos Nos peguen Bien hermosos Y bueno mis amigos Dejo por acá Este video Espero que les haya gustado Acompañarme Con esta bella sorpresa Agradezco todo el apoyo Que ustedes me puedan brindar Suscribiéndose a mi canal Recuerden Es totalmente gratuito Activando campanita Para que no se pierdan Ninguna notificación De nuestro canal No olviden Dejar su comentario Y su like Super importante Por supuesto Y si gustan Compartir mis videos Para que así La familia De criadero avícolalí Siga creciendo Un super saludo Muchas bendiciones Desde Costa Rica Chao 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 Gracias por ver el video.